Llevamos más de tres años asumiendo de forma colegiada uno de los retos más emocionantes que a cualquier ciudadano se le pueden encomendar, el servicio público. Nuestro compromiso es servir a la ciudadanía navarra para su prosperidad. Hacer país es nuestra misión. Detrás de un sistema sanitario, educativo, de servicios sociales, está toda una arquitectura, todo un edificio forjado a través de una lucha por valores por muchas personas. Muchas veces no percibimos ese edificio y mucho menos los cimientos que soportan el mismo. Por ello es preciso constantemente evidenciar esa realidad que de tan obvia a veces se convierte en invisible. En estos tres años hemos llenado nuestra mochila de aprendizaje y esa mochila de aprendizaje no es pesada, al contrario, nos da alas. El objetivo de nuestro aprendizaje no es una mera adquisición de conocimiento como ejercicio de ilustración, es un aprendizaje para la acción. Aprendemos para que nuestra acción política sea más eficaz y eficiente. Después de esos tres años, algunos de siete años, somos un gobierno experto que debemos dar lo mejor de nosotros mismos en este último tramo de legislatura. Estamos en la recta final de esta legislatura y debemos sacar lo mejor. Debemos ejecutar al máximo los fondos europeos, el MRR, el RIAT, el RETEC, la adenda de los MRR, los PERTES, todos estos inéditos instrumentos son palancas para la prosperidad de nuestra comunidad. Desde Europa tenemos una oportunidad para transformar nuestra sociedad, una oportunidad que nos da el espacio común europeo. Debemos ser capaces de aprovecharla al máximo. Soy consciente también de que se acerca el tiempo electoral, un tiempo que para un gobierno de coalición también significa competencia. El sistema electoral se basa en una suma cero donde uno avanza porque el otro retrocede. Y no soy ingenua, pero debemos ser capaces de distinguir nuestra legítima competencia electoral de nuestro compromiso conjunto por el interés general de nuestra comunidad.